Hoy es un día que lo vamos a recordar porque vamos a poner nuevamente el mástil histórico del ferrocarril que nos costó sus buenos tiempos para poder llevarlo a cabo y obviamente que ya esta gestión municipal ha puesto el ojo en el Parque Noroeste para su puesta en valor y bueno, venimos trabajando junto al municipio para tratar de llevar a buen puerto este parque para la ciudad. Con mucho optimismo porque, reitero, se le ha puesto esta gestión, le ha dado preponderancia a la zona sur, que quizás en las otras gestiones no se le dio toda la trascendencia que podía y las mejoras que eran necesarias. De hecho, en estos momentos se han venido ejecutando varias obras que hacen a que, bueno, esta gestión viene cumpliendo lo que realmente en su momento lo expresó. Ejecución y terminadas en este momento 17 cuadras de asfalto en el barrio noroeste por mil millones de pesos. Ya hemos recambiado en este momento 1.180 y un millón de adentro, 500 millones de pesos. Y vamos a estar el próximo lunes, que por supuesto los invitamos a que sean parte de esa presentación que vamos a tener en el Salón Blanco, presentando lo que va a ser el plan sur, que es un plan integral, que va a plantear todo el cordón sur, desde el ingeniero Huay, todo lo que tiene que ver con delegación Villarrozas y por supuesto Noroeste, que es el sector más extendido, para presentar todas las inversiones que el municipio de Bahía Blanca va a hacer en el periodo 2023-2027. Ustedes saben que desde Los Pizos estamos con un programa de inversión de 10.000 millones globales que van a estar destinados al sector sur, a cuatro barrios que realmente necesitan que la urbanización llegue a su lugar. en tierras argentinas, el barrio Vita, Caracol 2 y más barrios. En ese ámbito son 5.000 millones que vamos a estar ejecutando específicamente en esta delegación y le quiero llevar tranquilidad a los vecinos del sector y a los vecinos de cada uno de los barrios. Están todas las obras con los proyectos realizados, son créditos internacionales, con lo cual hay que hacer un camino administrativo, pero está contemplada la infraestructura en general de estos barrios, lo que tiene que ver con la iluminación, lo que tiene que ver con las bajadas domiciliarias, lo que tiene que ver en algunos barrios por poder llevar el agua potable, que hoy no la tienen, por supuesto para trabajar en cada una de las mejoras que necesita el municipio de Bahía Blanca y los vecinos. El galpón, tenemos el galpón de montaje histórico, emblemático, una de las grandes íconos en imágenes que tiene el lugar. Vamos a hacer por seguridad una demolición controlada, hasta un ámbito de seguridad. Vamos a ver su estructura, pero tenemos un hermoso proyecto para que ese lugar siga manteniendo su fisionomía, siga siendo un lugar de encuentro, siga siendo un lugar de disfrute de los vecinos del barrio noroeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!